Muy buenas, Gorri Nacio, Gorri Nacio, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo Misión Marte, el juego espacial que ha sacado Zacatruz en caja pequeña de esta serie de juegos chiquititos que tiene junto con Brain Picnic. Y bueno, ya veréis que es un juego muy sencillito, de habilidad, apto para toda la familia. Vamos a ver cómo se juega. Dentro vídeo. En Misión Marte lo primero que tenemos que hacer es colocar estas cinco cartas en la mesa y tirar esos dados. Veis que las cartas tienen por detrás una letra A, B, C, D, E y F porque pueden jugar hasta seis jugadores. Pues le vamos a repartir a cada jugador un set de cartas. Estas cartas, como veis, tienen los iconos de lo que tenemos aquí abajo. El juego consiste en que vamos a emprender misiones para ir a Marte. Y es un juego de habilidad en el que vamos a tener que ir colocando estas cartas de tal forma que veamos los iconos que tenemos abajo. ¿Pero qué número? Pues lo primero que hay que hacer es tirar los dados. Una vez tirados los dados tenemos que colocarlos en las cartas de abajo. Cada dado, como veis, va en la carta correspondiente a su color. Esto que nos indica que para poder hacer la misión a Marte necesitamos tener este número de iconos, dos tripulantes, dos de comida, seis de energía, seis de oxígeno y cuatro de agua colocando nuestras cartas. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos que ir colocando las cartas unas encima de otras tapando iconos. Tal que así, así, tal que así, tal que así, tal que así, tal que así o tal que así. Consiguiendo siempre que el número de iconos que se ven cuando estemos colocando nuestras cartas tapando otros coincida justo con el número que tenemos abajo para esta misión. Como veis podemos poner unas cartas encima de otras y también hay dos reglas que nos permiten si lo necesitamos colocar una de estas cartas incluso debajo por completo o incluso si fuera necesario podríamos coger una de nuestras cartas, darle la vuelta y ponerla tapando los iconos que necesitáramos tapar. Por último, cuando el primer jugador consigue que su nave coincida con los iconos de abajo, como en este caso, cinco tripulantes, cuatro de comida, dos de energía, tres de oxígeno y cuatro de agua, dice yo ya he terminado. Entonces en ese momento se comprueba que efectivamente coincide. Si coincide, ese jugador se lleva una ficha de Marte que son 10 puntos y el resto de jugadores se mira si por lo menos tienen tres de las cinco en lo que llevan hecho van a coger una ficha de estas de cinco puntos. Una vez que hemos jugado una ronda, jugaríamos una segunda y una tercera ronda y al final de la partida gana el que más puntos haya conseguido. Como veis un juego muy rápido. Vamos a la despedida. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado darle like, compartir y suscribiros. Y si tenéis alguna duda, me la dejáis en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!